Tamborero y probador Soy muy anguero y alegre a su gaita le da Soy un lamento gaitero que anunciando bien en llegó Navidad Canta gaitero, dale a tu son Soy un lamento gaitero Al filo de madrugada y parecen campanadas llamando al mar a caivero Soy un lamento gaitero Al filo de madrugada y parecen campanadas llamando al mar a caivero Cuando el gaitero es un son muy anguero y alegre a su gaita le da Soy un lamento gaitero que anunciando bien en llegó Navidad Cuando el gaitero es un son muy anguero y alegre a su gaita le da Soy un lamento gaitero que anunciando bien en llegó Navidad Canta gaitero, dale a tu son Cuando llega Navidad Y se escucha por los senderos La gaita que es por gaitero Tu bella felicidad Cuando llega Navidad Y se escucha por los senderos La gaita que es por gaitero Tu bella felicidad Cuando el gaita es un son muy anguero y alegre a su gaita le da Soy un lamento gaitero que anunciando bien en llegó Navidad Cuando el gaita es un son muy anguero y alegre a su gaita le da Soy un lamento gaitero que anunciando bien en llegó Navidad Canta Gaitero, dale a tu son Camborero y trovador, por el arte de tus manos Las penas de Tizuliano, yo lo doy con tu tambor Camborero y trovador, por el arte de tus manos Las penas de Tizuliano, yo lo doy con tu tambor Cuando Gaitero se son muy llanguero y alegre a su gaita le da Soy un lamento Gaitero que anuncia no viene y llegó Navidad Cuando Gaitero se son muy llanguero y alegre a su gaita le da Soy un lamento Gaitero que anuncia no viene y llegó Navidad Canta Gaitero, dale a tu son Canta Gaitero, dale a tu son